¿Me acompañas? Cuatro ojos ven más que dos. Deberíamos partir ya. ¿Por dónde empezamos? Cerca de Peterborough. Es donde compra sus productos para curtir pieles. A veces acampa en un cruce que hay a medio camino. Cerca de Peterborough. Cerca de Peterborough. Sigamos sus pasos. Con suerte no habrá cometido ninguna estupidez. ¿Suele actuar así a menudo? Jamás. Por eso me preocupa su ausencia. Ya te conté cómo lo encontramos, ¿verdad? Sí. Un venado blanco te condujo hasta un bebé en el bosque. Fue el destino. Desde luego. Fue como si su protector nos lo legara. Nos fue encomendado como un bebé entre los juncos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por allí. Tal vez se quedara en algún lugar cercano. Y habrá dejado algún rastro. ¿Qué ves, Sinin? ¿Qué ves, Sinin? Sinin? Detrás de mí. ¡Oh, no! ¡Eivor! ¡Por aquí! Herramientas. Si pertenecen a Wallace, ¿por qué las sacaría de la bolsa para dejarlas aquí? Esto se adentra bajo tierra. ¿Quién sabe dónde? No debemos bajar la guardia. ¡Cuidado, Petra! ¡Mira qué ojos! A esta bestia le ocurre algo extraño. ¡Qué olor más inmenso! Es extraño y embriagador. No lo reconozco. Su acritud me resulta familiar, aunque no sé por qué. No huele a muerte. Es casi... agradable. Wallace ha estado aquí. Parece que cocinó algo. ¿Por qué se marchó del campamento? ¿A dónde pretendía ir? Es la ropa de Wallace. Los pantalones están mojados. Se habrá miedo encima. Alguien sufrió una herida. De cuchillo, creo. ¡Dios mío, Eivor! ¡Eivor! ¡Ven por aquí! ¿Qué has encontrado? Lo he visto, Eivor. ¡Está cerca! ¿Wallace? El venado blanco. El venado blanco que hace años... ¡Petra! ¿Dónde estás? ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¿Petra? ¿Hola? Que Mimir me guíe. Lo he perdido. Despliega las alas, Sinin. ¡Ven aquí! ¡Está anocheciendo! ¡Ah! ¡El venado! Él sabrá a dónde ha ido. Lamento... Lamento importunaros, señor. ¡Eivor! ¡Me alegro de verte! ¿Sois el venado blanco que mencionó Petra? Por supuesto. ¿No lo ves? Tal vez podáis ayudarme. Petra ha desaparecido. Debo encontrarla antes de que se ponga el sol. No, no. Petra no ha desaparecido. Está cerca, muy cerca. Y te está aguardando. Sígueme. Sois el guardián de este lugar. ¿Lleváis una vida tranquila? ¿Aquí, entre las polinas y los valles de Mercia? Oh, ya sabes. Vivo bien. Cómo, duermo, brinco. Nada me falta y gozo de cada momento. Es una vida decente. ¿Y qué hacéis aquí tú y Petra merodeando por el bosque? ¿Habéis venido a cazar? En cierto modo, sí. Buscamos a su hermano, Wallace. Ella lleva todo el día esperándolo. ¡Ay, pobre! ¿Dónde puede estar Wallace? ¿A dónde, dónde estará? ¿Dónde está Petra? Temo haberla perdido. Hace un momento estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No puedo seguir aquí. Ahora no. ¡Jot! ¿Aquí en Midgard? ¡Regresad a Jotunheim ahora! ¡O morid aquí! ¡Ah! ¿Qué habéis hecho con Petra? ¡Sangre! ¿Qué le habéis hecho a Petra? ¡Respondé! Eibor, para. Estoy aquí. ¿Para qué hable con Petra? Tengo que saber la verdad. Tengo que saber dónde estás. Eibor, estoy aquí mismo. No hace falta que interpunte. ¡Págate! Eibor, estoy aquí mismo. No hace falta que interrogues a esta casa. ¡Ah! ¡Le baje el ritmo! Sí. Perdón. Sígueme. Creo que ya sé dónde encontrar a Wallace. ¡Ahí arriba! Su rastro va hacia allí. Petra, he conocido a tu viejo amigo, el venado blanco. Pero se esfumó ante mis ojos antes de encontrarte. ¿Recibiste su visita? Por un instante. Estábamos hablando cuando se desvaneció en el aire. Una pena. Su presencia era reconfortante. ¡Ah! ¡Mira ahí! ¡Qué seíder tan raro, Petra! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Ah! 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 ¡Venga, Eibor! ¡Estoy aquí! ¡Petra! ¿Cómo consigues hacer eso? No hago nada especial. Funciona con solo pensarlo. Es tan fácil como andar. Inténtalo. ¿Otra vez? ¡Petra! ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo yo, Petra? Eso, inténtalo. Muévete. Anda en línea recta. ¡No, no, 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 no! ¡Demasiado lejos! ¡Alucinante! Lo has conseguido, como Sinin, y sin un solo arañazo. Ahora vámonos. Wallace debería estar por ahí. Seguro que Wallace está aquí. No veo a nadie. Creo que sí. Pero podríamos preguntar a los conejos. Seguro que saben algo. Pues claro. Los conejos. Por aquí ya hemos pasado. Aquí es donde nos atacaron los lobos. Eso es. Confío en que sus espíritus hayan encontrado la paz y que no despierten para hostigarnos. ¡No! ¡Los espíritus lupinos han despertado! Buenos días, Arpillita. Espero no molestarte, pero... ¿Has visto a mi hermano Wallace? Pues vaya. Esta no habla de nuevo. ¡Corre, Petra! ¡Petra! ¡Aquí está un hombre llamado Wallace. Gracias. ¡Eivor! ¡El venado ha regresado! ¡Ahí! ¿Lo ves? ¡El venado blanco nos quiere llevar con Wallace! ¡Como antes! ¡Lo veo! ¡Tanto y tanto! ¡Vamos, Eivor! ¡Sigue al venado! ¡No, por favor! ¡No desaparezcas todavía! ¡Espera que encontremos a Wallace! ¡No, no, no, no te vayas! Espera. Estamos en casa. Cerramos el círculo y no hay forma de demostrarlo. ¡Ah, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es? ¡Cerebro de musaraña! ¡Te hemos estado buscando! Y aquí estoy, descansando y aquí estoy, descansado y listo para trabajar. ¡Has tardado días! Traía a casa una carga muy pesada que terminó por retrasarme, de modo que acampé y cogí unas setas para hacerme una sopa. Pero eran unas setas algo raras que me pusieron muy nervioso. Me arranqué la ropa y desperté desnudo y magullado en el bosque. Volví a casa a Hurtadillas, como Dios me trajo al mundo. Me cogí algo de ropa. Ahora regresaba por mis cosas. Setas. Así que el venado era un ensueño. Puede que sí, pero no hagas chanza de los sueños. A menudo son de más valor que la vigilia. Puede que siga atontado por las setas, pero estoy muy a gusto. Ha sido divertido. Podríamos repetir algún día, pero sin las setas. Podríamos, pero tendré que pedir permiso a los conejos antes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!